Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que está pasando en la Liga de Evolución de Futsal que se está jugando en Cochabamba. Por la fecha 3, en la sub-20 Uruguay derrotó 1-0 a Chile. En la sub-20 también Argentina derrotó 3-1 a Paraguay. En la mayores Uruguay derrotó 4-3 a Chile y empató Paraguay 2-2 con Argentina en mayores. Con estos resultados, así están las tablas de posiciones. En la sub-20 Argentina y Uruguay mandan con 6 puntos. Bolivia y Paraguay tienen 3 puntos. Chile tiene 0 puntos. En la mayores, manda Paraguay con 7 puntos. Uruguay tiene 6. Argentina tiene 4. Bolivia y Chile tienen 0 puntos. Y hay una tabla general que se suman ambos. Donde, pues, Uruguay... Me falta ordenar esto. Pero Uruguay estaría primero con 12 puntos. Segundos estarían Argentina y Paraguay con 10 puntos. Bolivia estaría con 3 puntos. Y Chile estaría con 0 puntos a la cola de toda. Para las últimas lo voy a ordenar. Pero así está la liga evolución de futsal. El día de mañana, la fecha 4, Argentina vs Uruguay. Lindos partidos estos. Vale la pena ir a ver a las 14.00 el sub-20 Argentina vs Uruguay. Y la mayor, Argentina vs Uruguay también. Dos de los equipos que mejor están jugando. Y luego tenemos el Bolivia sub-20. Bolivia contra Chile a las 18.00. Y por la mayor, Bolivia contra Chile también. Así es que vamos a ver. Esos son los partidos que Bolivia tiene que ganar. Porque Chile no ha ganado ninguno. Ni en sub-20 ni en mayores. Así es que mañana todos invitados a ir al poliseo de Cochabamba. ¡Gracias! ¡Gracias!